Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sala virtual. Vamos a tener un tema súper especial. Hoy tenemos a William Bedoya, que es nuestro gerente de crédito y cartera. Bienvenido, Willy. Tenemos también a Adriana López, así que estamos aquí con los duros de créditos. Entonces, quiero saber de qué ciudades nos están acompañando. Muy juiciosos, muy bien. Hay gente de Cali, de Medellín, de Cartagena. Bienvenidos. Qué chévere tenerlos acá, Vivi, juiciosa de Bucaramanga, como siempre. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar esta sala virtual muy puntuales. Sabemos que tenemos una hora para aprovechar al máximo la información que tenemos preparado para ustedes. Esta sala va a estar a cargo de William Bedoya y de Adriana López. Así que el tema para hoy es cómo solicitar o cómo más bien hacer que los créditos los puedan tener de manera más sencilla. Vamos a hacer un paso a paso, un envío en la página de Oriflame. Así que muy pendientes cada uno de ustedes. Entonces, anoten todas esas dudas que tengan, cómo se debe sacar un crédito, cómo son los pasos, ese paso a paso que a veces nos cuesta. Así que muy pendientes. Vamos a poner atención y ya habrá un tiempo para preguntas. Entonces, mi Adri y Willy, les doy el micrófono. Entonces, bienvenidos. Buenas tardes. Ya podemos comenzar. Nata, muy buenas tardes. Gracias a ti por este espacio. Muy buenas tardes a todos nuestros empresarios, a nuestros líderes. Gracias, señora Adriana, también por estar aquí ayudándonos. Como lo dijimos en la presentación, estas iniciativas y estos talleres y estas reuniones salen básicamente generadas por ustedes, por las dudas, por los interrogantes, por las solicitudes de servicio, por nuestro gerente de ventas que muchas veces me dice, mire, hablé con esta líder, creo que hay una dificultad acá, no sé. Tratemos obviamente de orientar. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? Vamos a hacer hoy un en vivo y en directo de cómo se tiene que hacer el proceso en nuestra página online a través del crédito online. Cómo aplica el crédito online, cómo tienen que recibir los documentos. Y aparte de eso, vamos a reforzar que también esto lo podemos hacer desde un celular. Contando obviamente que tiene que haber una comunicación y tiene que haber una comunicación por internet. para mirar cómo se captura la información a través del celular, cómo lo debemos hacer. Nosotros no tenemos la app, no tenemos app para el crédito online. Para hacerlo por celular, tenemos que entrar a la página Google o a Google Chrome y ponemos obviamente la página, que eso lo vamos a explicar ahorita en este momento. Willy, perdón. Yo les voy a pedir muchísima atención. Dile a las personas que lo vamos a hacer en vivo, que no hay nada en la pantalla todavía, entonces paciencia. Exacto, entonces esto lo vamos a hacer en vivo, apenas yo terminé esta presentación, estos breves minutos, lo vamos a hacer en vivo. Entonces lo vamos a hacer, cómo se hace, como si ustedes lo estuvieran, lo vamos a hacer en vivo. O sea, vamos a hacer un crédito en vivo. Lo vamos a probar también acá, lo vamos a probar en vivo, todo para que ustedes pues obviamente sepan. Vamos a mirar los reportes, cómo lo tienen que hacer y recalcar cómo nosotros pues obviamente está, cómo nosotros lo miramos, cómo lo pueden ustedes visualizar y recalcar, estimados empresarios y líderes, que esto que vamos a hacer acá también lo podemos hacer a través del celular. Entonces vamos a dar inicio para que nos rinda, para que podamos responder todas las dudas, las preguntas y que salgamos de acá de esta reunión y este taller, pues solamente todos obviamente con las dudas resueltas. Entonces comenzamos, Adri, por favor, comienzas. Bienvenida, mi Adri. Bienvenida, Adri. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Me dicen si la están viendo, por favor. Listo, ya se ve. Sí, ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. Bueno, entonces pues quiero aclarar que lo vamos a hacer pues desde el computador, pero desde el celular se hace exactamente igual. Igual, bueno, en el celular por la app no se puede, pero pueden ingresar por Chrome en el celular, www.oriflame.com.co y se hace exactamente como lo vamos a hacer acá y yo les voy a ir diciendo de pronto alguna cosita que sea adicional en el celular, yo les voy a ir diciendo. En este caso voy a ingresar con el código del patrocinador, pero igual puede el mismo empresario ingresar con su código y su clave, pero pues en este caso lo voy a ingresar con el código del patrocinador para que ustedes sepan cómo lo pueden hacer. Listo, entonces ingresan el código y la clave. Ahí me quedó mal un numerito, entonces ya. Listo. Un poquito lento mi internet, pero bueno. Bueno, entonces ingresan, ya ahí estamos en la página principal de Oriflame de Cumulus, ingresan por pedidos. Esperemos que cargue bien la página porque no, a veces pasa eso, ¿no? Que ingresan y no aparecen algunos links o algunos íconos, es porque no ha cargado bien la página. Entonces, esperemos un poquito. Listo. Entonces aquí ya aparece. Entonces cuando pase esto pueden esperar un poquito y si no les aparece, tienen que cerrar sesión y cerrar Chrome y volver a ingresar. Porque a veces dicen, no, es que no me aparece un link o les quitaron el crédito online, ya no existe en Oriflame. No, es por eso, es porque se demora un poquito el internet, pero no se preocupen. Entonces ingresan por pedidos, solicitud de crédito online. Listo. Un poquito de paciencia ahí. Entonces en este caso, pues como ingresé con el código del patrocinador, pues me aparecen los datos del patrocinador. Entonces ingresamos a este botoncito que dice ingresa la solicitud de crédito de otro socio de tu red. Entonces le damos clic ahí. Le damos clic ahí. Ingresamos el código del nuevo empresario. 124. Listo. Entonces para que los patrocinadores si están desde su casa pueden hacer esto. O si es el empresario mismo, también le da solicitud de crédito online y ya le aparece de una, este, este formulario. Entonces empezamos. Bueno, dice solicitud de crédito online. También están los datos que ya capturamos anteriormente en el registro online. Entonces empezamos a llenar los campos. Primero dice copia de identificación. Entonces es la cédula de ciudadanía. Entonces yo previo a esto, en el computador ya guardé los archivos en una carpeta. En el celular se puede, cuando uno le da seleccionar, activa la cámara y puede tomar la foto de una vez de la cédula o del recibo. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer así o pueden antes tomar la foto y guardarlo en el celular y adjuntarla en este paso. ¿Listo? Entonces le doy la cédula, abrí y se queda ahí esperando cargar. Cuando ingresé ahí y subí la cédula, me agregó otro cajoncito. Entonces yo ahí puedo seleccionar otra vez y puedo subir la otra cara de la cédula o puedo hacer una aclaración de que, no sé, que la cédula está de tal fecha. Bueno, la aclaración que ustedes quieran hacer, ahí la pueden hacer, pueden subir una carta, pueden subir lo que ustedes vean conveniente para este crédito. ¿Listo? Ahí vuelve y se genera otro cajoncito si ustedes quieren subir otra cosa. Luego de esto dice recibo de servicio público. Entonces selecciono, le doy recibo y le doy abrir. Y acá también se me genera otro cajoncito, otro seleccionar por si yo quiero aclarar la dirección, por si yo digo no, es que no puedo enviar el recibo del mes pasado, lo tengo que enviar antes porque la señora no me lo presta. Bueno, lo que ustedes tengan que aclarar ahí, hacen una cartica y lo pueden seleccionar y cuando la persona hace el estudio del crédito, mira esas aclaraciones que ustedes anexaron ahí. ¿Listo? Entonces, como les digo en el celular, se activa simplemente la cámara y lo pueden, pueden tomar de una vez la foto ahí. Luego nos pide las referencias, entonces ingresan las referencias, ingresan el parentesco, que sea en mayúscula, los números de teléfono claros, que sean, pues, de la persona, que sean, mejor dicho, válidos, que cuando, si nosotros los llamamos, la persona, esa persona conozca al empresario. Bueno, entonces antes de darle siguiente, miramos que efectivamente esté bien, los campos bien diligenciados, que aquí ya aparezca en verdecito el puntico de la cédula, en verdecito el puntico del recibo, y le damos siguiente. Ahí hay que hacer una aclaración, Adri, en la página anterior, y es que hay un, ahí de nuevo hay un cajón en el cual dice comprobante del recibo. Ese campo no hay que utilizarlo, no hay que emplearlo para nada, que está anterior. Ah, bueno, pues, sí, se puede llenar o se puede dejar en blanco, no, no, no hay problema, ¿listo? Bueno, entonces, le damos siguiente, y él nos dice que el estado del crédito está como documentos incompletos. Entonces, ¿por qué está documentos incompletos? Pues, porque no hemos subido el contrato de afiliación, el DAF, ¿listo? Entonces, en este caso, como hay personas, pues, que por la contingencia no pueden firmar el contrato de afiliación, entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, ustedes saben, que le den acá, imprimir contrato. Al darle imprimir contrato, ya sale el DAF debidamente diligenciado con todos los datos que ustedes anexaron en el registro online, y a los que anexamos ahorita en el crédito online, ¿listo? Entonces, ahí lo pueden revisar, está perfectamente bien diligenciado con todos los datos. Como la persona, como les estaba diciendo, no lo va a poder firmar, porque, pues, no podemos ir hasta la casa de la persona que lo firme, entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es descargarlo, descargarlo en el computador, o descargarlo en el celular, o en el celular le pueden tomar simplemente un pantallazo y guardar la foto, no hay ningún problema, lo guardamos, lo guardamos en el computador, y seguimos aquí en la página de cúmulos, y al darle seleccionar, donde dice contrato, para acá haré seleccionar, y lo adjuntamos, es decir, abrir. ¿Listo? Entonces, no tienen que tener impresora, ni tienen que decir, bueno, ahora, cómo voy a hacer para que esta persona me lo firme, sino que simplemente lo guardamos en el computador, lo guardamos en el celular, y lo adjuntamos, y ya. Obviamente que estén todos los datos, digamos, en este caso, es recomendable que lo hagan con este dato, porque todos los datos que salen ahí, son los que ustedes ya hicieron en el sistema, entonces, no van a tener complicaciones de que la dirección no va a coincidir, o que tal dato no es igual al que está en el sistema, entonces, es mucho mejor. Ahora, si simplemente le van a tomar la foto a algún DAF que ustedes llenaron a mano, entonces, pues, la recomendación es que todos los datos tienen que ser iguales a los que están en el sistema, para que no vayan a tener inconvenientes, para que no, a la hora del estudio del crédito, pues, no vaya a haber inconvenientes. Entonces, ya has adjuntado el DAF. Espera, 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 Adri, no vas a dar enviar, espera un momentito. Recuerda, mostrémosles que aquí también puedes enviar, que ellos pueden ver el DAF que están viendo, en el puntico azul, que ellos pueden verificar y validar la información que están subiendo, porque se pueden, que también pueden eliminar el documento antes de subirlo. Ayudas para que ellos vuelvan a ver el DAF. Entonces, aquí, aquí en esta hojita, yo le doy encima, dice, ver archivos junto, le doy clic, y ahí me salió un error. Espérame, que es que es mi internet. Bueno, espérame, a ver, lo vuelvo a juntar. Ahí le di clic derecho, y le voy a decir que en otra pestaña me muestre el DAF. Pero no me lo muestra. Ahí ya lo tienes abajo, Adri, ahí abajo te lo están sacando. Abajo, míralo, en la parte de abajo, en tu pantalla. Ahí está el DAF. Listo, sí, aquí está. Listo, entonces aquí ya, ya me muestra el DAF, lo verifico nuevamente, porque eso nos pasa mucho también cuando hacemos el estudio del crédito. Miramos, la persona junto del DAF de otra persona, entonces debe ser que como están ingresando varios créditos, entonces, pues a la hora de subir los documentos, pues suben el de otro empresario. Listo, o acá donde dice eliminar, pues ahí elimino el documento, y antes de enviarlo, pues subo el correcto. Listo, entonces aquí, ahora sí le doy enviar. Listo. Ahí aclaremos un poquito que el DAF toca después enviarlo, el firmado, ¿no? Listo. Entonces, listo nuevamente, entonces nos aparece esta pantalla, dice tipo de solicitud, crédito online, y en estado dice esperando verificación. Entonces, ahí tenemos que esperar a que, pues la persona del departamento de créditos verifique los documentos que subimos. Sin embargo, aquí, pues les recuerdo que en este momento ya puede la persona o el empresario hacer un pedido reservado, mientras que las personas de créditos hacen el estudio de su solicitud. Bueno, entonces aquí ya pueden hacer el pedido reservado, y cuando queda aprobado el crédito, entonces simplemente la orden se libera. Luego, cuando, pues ya pase la contingencia, pues si esperamos que el DAF y el pagaré no lo envíen ya o por una solicitud de servicio no lo suban, ya debidamente firmado, pues que las firmas sean iguales, porque pues si lo necesitamos, porque pues la ley así lo pide. ¿Listo? No sé, Uli, ¿qué más tienes para agregar? Es importante, me está diciendo, me están preguntando acá que si el formato ir en PDF, preferiblemente, preferiblemente montarlo en PDF, como tú lo estabas mostrando ahí, cómo se guardó el documento, el DAF, cómo lo guardó, de una vez lo guardaste en PDF. El documento de una vez, exacto, de una vez él lo guarda en PDF. Sí, señor. Entonces, todos los documentos preferiblemente empresarios oídos guardarlo en PDF para que el sistema obviamente lo comprima y pues es mucho más sencillo. Acepta las fotos a través del celular, pero las fotos a veces son un poco más pesadas, tienen más peso, tienen más megas de peso. Entonces, lo que sugerimos nosotros siempre es que procuren ustedes guardarlo en PDF a través también de ese celular. Este proceso que lo estamos haciendo es idem en el celular, igualito en el celular, porque nosotros no tenemos LAF, nosotros ya no tenemos por lado el crédito online, sino a través de nuestra página entrando como le digo ayer al principio por el Google Chrome o pues obviamente por el aplicativo que ustedes lo quieran abrir o por el buscador que lo quieran hacer ustedes. Perfecto. Ahí toca mostrar entonces el reporte para que lo miremos antes de decirle yo que lo aprueben. Vale, entonces por favor para explicar. Ingreso al reporte de crédito, ¿sí? Ahí va, ahí ya quedó. O sea, cuando ustedes le dan enviar, bueno, tú le puedes dar enviar acá para que pues nosotros el sistema ya quede grabado, o sea, ahí le puedes dar enviar. Ya, ya le di enviar, entonces, listo. Entonces, para mirar, para hacerle seguimiento a la solicitud de crédito, ¿sí? Para que ustedes vean que se ha probado, se ha probado, entonces simplemente acá ingresamos a tu red, reportes de tu red, y hay un reporte que se llama estatus, ya se lo puedo mostrar, estatus solicitud de crédito de un socio de tu red. Entonces, recomendamos mucho este reporte porque este reporte nos dice exactamente en qué, o sea, si se aprobó, si quedó pendiente, a qué hora ingresó la solicitud. Entonces, este es más específico para que puedan hacer el seguimiento. Entonces, en este caso, como yo había ingresado con el código del patrocinador, entonces acá me aparece el código del patrocinador. Pero, pues, puedo ingresar con el código del empresario. Entonces, en este caso, pues, como está en estudio, entonces ya vamos a verificar cómo, ah, bueno, es que no se ha actualizado, hay que esperar un poquito, o ingresemos para que ustedes vean cómo aparece ese reporte con el código del patrocinador para que vean cómo sale. Mi Willy, si quieres, mientras que pasa el tiempo de la página, podemos ir respondiendo preguntas que la gente vaya haciendo por si alcanzas a revisarlas, porfis. Sí, ya la estaba mirando acá y ahí Marcela Villegas me pregunta que ahí me pasó en el catálogo pasado que no funcionó adjuntar el DAF, así se queda pensando mucho tiempo, el archivo del DAF no queda, no queda subido. A ver, mira, esto lo estamos haciendo en vivo y en directo. Esto es un tema aquí que está en vivo y en directo. Obviamente, son las conexiones de internet las que están con las que fallan, no el sistema como tal. O sea, esto es lo que tenemos que tener claro. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita, aquí lo que estamos haciendo en la prueba, el DAF subió. O sea, obviamente, aquí el sistema estaba con internet, miramos la forma para mirar el DAF, volvimos a hacer y a revisar el DAF, lo volvimos en todo caso a cargar y esto es lo que pasa normalmente y esto lo estamos haciendo en vivo y en directo. Aquí no hay truco, si falla el internet, pues obviamente falla. Si sale alguna falla, pues va a salir la falla. Lo que le estamos mostrando a ustedes es cómo funciona, pero aquí está en vivo y en directo. Y sobre todo, cuando yo miro que la señora dice no puede subir el DAF, tiene que ver directamente con la conexión de internet o cómo subieron el documento, el peso del documento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros muy claro. Sí, aquí me está preguntando María Elena que en el celular no hay opciones para subirlo. Sí, María Elena, en el celular se ha opciones para subirlo. Es exactamente igual. Una apreciación ahí cuando dicen que no aparece que no se puede subir el DAF y que es lento. Así como me pasó a mí ahorita cuando ingresé, yo ingresé y no estaba la opción de solicitar tu crédito online y es porque de pronto está un poquito lento. Entonces, hay que esperar o la recomendación que yo les hacía era cerrar sesión, cerrar Chrome, cerrar todas las pestañitas y volver a ingresar para que les carguen bien todos los íconos. ¿Listo? Entonces, aquí pues este es el código del patrocinador. Obviamente, ya es un código antiguo, pero también podemos verificar en qué estado está. Entonces, aquí me dice que el código, el nombre, me dice que el estado del crédito está aprobado por 380 mil pesos y me dice este reporte todos los estados que ha tenido ese código. Entonces, dice que presentó el crédito, documentos incompletos, que se aprobó, se desaprobó, ¿Listo? Entonces, con este reporte ustedes pueden hacer todo el seguimiento de esa solicitud de crédito. Yo hago la salve a nuestros, a sus empresarios y líderes que nos están escuchando. Acá hay que bajen la información. Ese es el, ese es el reporte Reina para que ustedes miren el uno a uno de una solicitud de crédito que ustedes les subieron los documentos para que estén mirando ahí. Este es el reporte Reina donde ustedes hacen auditoría y hacen control y seguimiento a sus créditos. Por eso es bien importante yo quisiera, Galena, que por favor repitieras de nuevo la ruta de este reporte. Lo hemos dado pero siempre obviamente se nos olvida. Este es el, este es el reporte Reina para que ustedes miren oye, ¿qué pasa con esa solicitud? ¿Qué inconveniente tengo con esa red? Tú por favor me repites de nuevo la ruta de ese, de ese reporte. Listo, entonces mira, está por tu red, reportes de tu red y es el que dice está tu solicitud de crédito de un socio de tu red. Y ahí ingresamos el código de la persona que queremos verificar ese crédito y ver el reporte. Miremos, no, miremos el que ahorita hiciste ya, si ya actualizó. No, 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 actualización dura un promedio entre 10 15 minutos pero bueno entonces no importa si quieres lo vamos a aprobar ya le voy a decir acá que no lo aprobemos lo aprobamos ese código ¿me das el código por favor para aprobar ese código? 124 7521 entonces mientras tanto miremos las preguntas si tú vas mirando para ya vamos a aprobar ese crédito que tú me acabas de decir ¿qué preguntas tienes? Adri ¿me repites el código que me lo viste mal por favor? 124 7521 ah 7521 gracias acá otra cosa que les quería mostrar es que si ingresan nuevamente a solicita tu crédito online ingresamos en el código que nos ha dado de sus dos Adri toca revisar aquí porque no aparecen los documentos en la página en el 6 en el 6 ¿verdad que te va a parar los 15 minutos? sí sí toca esperar porque 124 7521 124 7521 7521 ahí lo digitaste sí ya esperame un momento yo creo que mientras hace el match para revisar los documentos entonces ahí lo que estamos nosotros ahorita empezar a auxilir es es virando que los documentos hayan subido correctamente pues para perdón el código 124 7519 bueno que pena contigo entonces ya ¿me repites el código que creaste? ¿el código que creaste por favor? 124 124 7519 124 7519 entonces les estaba diciendo que ingresa nuevamente a solicitud de crédito del crédito pues que acabamos de subir los documentos y en esta pantalla pueden revisar qué documentos subieron entonces si a veces digamos que la cédula está ilegible no 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 tomaron bien la foto y nosotros ponemos ahí cédula ilegible y ustedes pueden verificar el documento que subieron ¿listo? entonces ingresan acá le dan clic en la hojita y ahí pueden verificar qué documentos subieron o que de pronto nosotros le estamos diciendo que que no está correctamente y ahí pueden verificar ¿listo? entonces aquí nuevamente vamos a tu red reportes de tu red solicitud de crédito de un socio de tu red y ingresamos ahora si viene el código 124 7519 listo y aquí ya me aparece entonces la respuesta entonces consulta el estatus de la solicitud de crédito de un socio de tu red y aquí me aparece entonces presentación del crédito el nombre de la persona el código la presentación del crédito documentos incompletos porque es cuando pasamos de cuando subimos la cédula y el recibo y le damos siguiente como no hemos subido el DAF entonces aparece documentos incompletos por defecto siempre va a aparecer ahí luego dice crédito online en verificación y ya ahora que la persona de crédito le dio la respuesta entonces podemos verificar que dice empresario en verificación y confirmación de datos bueno como ustedes se dan cuenta ese reporte ahorita pues el código que se dictó fue pues no era el correcto por eso pues ahí pues miramos pero el correcto era este era el 24 de 3519 entonces ya lo que es lo que se hizo fue pues obviamente darle el estatus hacerle la validación la verificación de los documentos recuerden que absolutamente todos los documentos son verificados tanto la cédula como el recibo de servicio público ahorita hay que aclarar el recibo de servicio público esos documentos qué duración tiene las fechas iguales tiene que ser absolutamente las fechas vigentes del recibo de servicio público eso lo validamos eso lo verificamos tiene que ser el recibo de servicio público de la residencia del domicilio de la persona la cédula tiene que estar vigente no es un recibo de servicio público mayor a tres meses porque pues obviamente necesitamos un tema actualizado el DAF pues solamente que ustedes subieron que en este momento lo estamos aceptando sin firmas tanto el DAF como el pagar entonces ahí están ustedes revisando y mirando obviamente el estatus ahorita cuando ustedes salgan si quieren sale vamos al sistema volvemos a entrar al reporte y ya lo vamos a aprobar que por qué dejamos acá es importante líderes y empresarios lo dejamos acá ahorita no aprobado por empresario en verificación y confirmación de datos aquí yo quiero la colaboración de todos los empresarios y de todos los líderes en qué sentido nosotros estamos haciendo la validación hoy en día en gran porcentaje por un mensaje de doble vía ¿qué es un mensaje de doble vía? el mensaje de doble vía es que le está ingresando a ustedes a su celular que registraron en nuestro crédito online y a la hora de hacer el registro un mensaje que dice señores está con nuestro nombre el Frente de Colombia por favor confirmar con un sí gratis no tiene ningún costo si esta dirección es correcta para su crédito es dirección número carrera 5 número 424 y la ciudad donde ustedes están registrando simplemente lo que ustedes están si ustedes ven que hay una anomalía que de pronto usted ha registrado un apartamento 302 y es el apartamento 402 ahí no lo pueden escribir sí pero corrijo el apartamento es 402 eso no tiene costo eso nos facilita a nosotros ¿qué estamos haciendo? algunas personas si las llamamos pues porque vemos que es mejor validarlas dependiendo la zona dependiendo obviamente si hay alguna aclaración que queramos hacer sobre la dirección sobre algún dato ahorita lo que le estamos pidiendo a ustedes colaboración es que estén muy pendientes para las nuevas personas que pidan crédito de sus teléfonos para verificación de datos y para el mensaje doble vía si tú ingresas en el día de tus documentos máximo al día de mañana te debe estar llegando a ti ese mensaje de texto para que ustedes por favor le tengan ustedes muy presente eso estén muy atentos de su celular ahora vamos entonces a aprobar el crédito lo vamos a aprobar para que por favor me lo aprueben el crédito es el 124.75.19 Adri volvemos a salir por decir algo y volvemos a ingresar al reporte pues para que la gente el objetivo es que quede esto claro por donde tenemos que entrar vuelves a repetir por donde estás entrando Chris entonces ingresamos aquí por tu red reportes de tu red estatus solicitud de crédito de un socio de tu red y el código 124.75.19 ver reporte y listo ya aparece la aprobación entonces aquí primero estaba pendiente de aprobación por la verificación de datos y ya ahora sí nos aparece aprobación de crédito acá estaba el crédito aprobado ahí ustedes están viendo el cupo de crédito que les asignó el sistema 380 y ahí ustedes ven los comentarios ahorita salió el comentario que está en verificación de datos y en la fecha de acción puedes correr por favor la fecha el profesor entonces ahí dice entonces ahí está fecha de acción entonces 21 de abril del 2020 a las 5 y 33 11 ese crédito fue aprobado aquí ya recibieron ustedes esa presentación del crédito fue el 21 de abril a las 5 y 11 5 y 11 y 22 segundos entonces para que ustedes vean que este reporte es demasiado amigable demasiado sencillo y ahí están para todos los casos que ustedes vean que hay una un poco dificultada que no me lo han aprobado aquí lo que hay que tener en cuenta ustedes siempre es cuál es el comentario el comentario cuando el crédito es aprobado pues el comentario anterior desaparece porque ya pues solamente ya pierdes histórico digamos el comentario pero si sigue las acciones de crédito sí, el documento es incompleto el crédito en la verificación pendiente de aprobación y aprobación de crédito si ahí también el crédito no hubiese sido aprobado ahorita si quieres pues también lo podemos desaprobar y decimos ah mire la persona está por contacto a tu líder la persona de pronto salió con que las verificaciones de datos no fueron las correctas entonces ahí te sale completamente el seguimiento y completamente la trazabilidad que tuvo que tuvo ese documento y ese empresario que está solicitando crédito perfecto listo continúa listo pues no no con los cupos de crédito 380 ¿cuáles son los cupos de crédito? ah ok listo entonces el primer cupo de crédito pues es 380 mil pesos el siguiente cupo de crédito es 500 mil y el tercer cupo son 780 mil pesos hola hola don william aló aló adri ¿me escuchas bien? sí adri ¿qué te quedaste callada? ¿qué pasó? dime dime don william ¿cómo me le va? dime don jorge cuéntenme bueno muy buenas tardes para todos william adriana muchísimas gracias yo soy jorge rivera y antes de que pasemos a las preguntas william yo quiero reforzar algo y entrar un poquito más en detalle en cómo funciona con el celular entonces párenle bolas nosotros necesitamos pedir dos documentos importantísimos que son la cédula y un recibo de servicio público como todos estamos de manera virtual solo tenemos dos opciones para que nos lleguen esos dos documentos o por whatsapp o por un correo electrónico ¿cierto? esas son las dos opciones que le vamos a dar a nuestro cliente para que nos pase los documentos porque o lo pasa por debajo de la puerta pero no sé si es el vecino de resto siempre van a haber esas dos opciones cuando ustedes ya lo tengan en el celular ¿cierto? ustedes lo van a visualizar y al momento de visualizarlo entonces están mirando en el celular cojan el celular están mirando el celular están viendo la cédula le toman un pantallazo con el celular creo que todos los celulares hoy en día se deben dejar tomar pantallazo y cuando usted lo toma un pantallazo esa foto queda grabada en el sitio de las fotos como cuando usted le hubiera tomado una foto al niño al papá a la mamá al que sea esa foto queda ahí grabada después abre el recibo y hace lo mismo le toma la foto y esa foto queda grabada en la carpeta de fotos del celular usted ya tiene la cédula y tiene el recibo usted ingresa a registrar la persona por favor si usted ya tiene el recibo copia exactamente la dirección en el registro con comas con puntos tal cual aparece ahí porque lo que va a hacer el departamento de créditos es validar que lo que salga en el DAF sea exacto a lo que sale en el recibo entonces usted lo empieza a registrar y la dirección tiene que ser exacta a la del recibo usted sigue registrando y al final usted va a recibir el código ya usted va a tener el código y después si usted es un empresario VIP cierto si es un líder VIP o sin ser líder VIP usted como patrocinador le da por la opción o sea usted entra al navegador del celular cualquiera que sea entra al www.oriflame.com.co ingresa ahí a solicitud de crédito dice solicitar crédito de otra persona de un empresario como usted ya tiene la foto del recibo y la foto de la cédula ojo usted ya tiene los dos y ya tiene el código del empresario usted digita ahí el código del empresario y hace los pasos que indicó Adriana hace un momento ¿qué significa? que cuando usted le da seleccionar el celular inmediatamente lo va a llevar a la bandeja de fotos y usted señala ¡pum! la cédula después si la cédula la copió en dos partes en la cara A y cara B pues como dijo Adriana le va a abrir otro campo ahí donde usted le dice seleccionar y vuelve y sube la cara B en el tema del recibo pasa al campo del recibo y sube el recibo después le da siguiente y le da imprimir el DAF pero como usted no tiene impresora usted no le va a salir imprimir usted le va a salir es un pantallazo con el DAF coge el celular nuevamente y le toma un pantallazo a ese DAF nuevamente ese pantallazo queda en la carpeta de fotos y usted lo dejo ahí entonces se devuelve al paso anterior y le dice seleccionar archivo de DAF entonces al darle seleccionar el celular lo va a llevar a la carpeta de fotos y usted va a subir la foto del DAF esos tres pasos son muy fáciles y porque son fáciles tomándole pantallazo porque cuando usted toma un pantallazo el celular el tamaño de la imagen es facilísimo es más liviano y usted no se tiene que preocupar si es PDF si es JPG si es lo que sea usted no se preocupa por nada usted simplemente sube esas tres fotos y al final le da enviar la solicitud de crédito y con eso ya empata con todo lo que van a seguir explicando o lo que han venido explicando Adriana y William espero que haya sido claro por favor practíquenlo porque la única forma de verlo y visualizarlo es practicarlo la otra opción es la que explicó Adriana si ustedes tienen computador en su casa y reciben la foto de la cédula pues en el celular se tienen que mandar un correo a su correo en el correo la descargan arman una carpeta y le ponen el nombre Pepa Pérez cédula Pepa Pérez recibo y Pepa Pérez DAF y lo hacen como como lo indico Adriana pero en el celular es facilísimo y yo sé que muchos de ustedes están trabajando desde el celular entonces le pido por favor que lo pongan en práctica quería hacer esta interrupción porque me paría sería importante pero ahora sí bienvenidas todas las preguntas espero que William las haya revisado ahí y adelante William gracias por el espacio no gracias a ti gracias por la observación yo sí quiero pues reiterar de nuevo que estos mismos pasos la gente donde está la confusión en el celular acá en el sistema ustedes lo vieron allá como se graba es sencillo desde el celular lo que hay que tener en cuenta es primero buscar ustedes que no todos los celulares capturan de la misma manera las fotos no capturan el pantallazo entonces ustedes encuentran cuál es el motor de su celular que activa obviamente ese pantallazo para que ustedes lo hagan si ustedes cogen el pantallazo lo que hace el tómase esa foto que ustedes están haciendo de la muestra y si la quieres enviar como fotos la puedo guardar en mi galería la puedo guardar en un archivo si ustedes obviamente su celular da la capacidad para guardar también en excel o para guardar obviamente documentos en pdf eso absolutamente todo lo guarda el celular desde el celular es lo mismo practiquenlo revísenlo mírenlo que es obviamente la misma la misma cuestión que estamos haciendo acá es la misma dinámica no tenemos la misma dinámica entonces eso es lo que tenemos que tener claro aquí lo que yo vuelvo y hago énfasis ahorita voy a hacer eso entonces la información que ustedes nos suban empresarios y líderes tiene que ser veraz tiene que ser fidedigna tiene que ser una una información que sea que sea fácil que sea muy fácil de verificar nosotros ahorita en este en esta cuarentena hemos visto que hay muchísimo fraude la verdad tengo que decirle personas que se están entrando al sistema que no son las que están firmando hemos detectado bastantes redes con documentos que no son por eso hemos tenido que verificar la información más más seguido entonces de ustedes depende líderes que ustedes nos ayuden a que esto a mitigar obviamente que todas esas manos inescrupulosas pues entran a nuestro negocio por eso la información que ustedes nos colocan acá hoy en día es muy importante que el correo de ustedes está actualizado porque ahí les va a llegar toda la información que los números telefónicos sean correctos que las referencias estén bien aplicadas las referencias no pueden tener el mismo número de teléfono del del titular porque pues obviamente no lo vamos a no lo vamos a permitir entonces para que ustedes nos ayuden con toda esa información ustedes ven que el proceso es sencillo esto se envió hoy en directo si está funcionando ahorita está funcionando en todas las partes el sistema no se cae por lo regular no se cae el sistema con el crédito online acá hay unas preguntas bien interesantes acá vamos a contestarlas vamos a tratar de contestarlas a mí me pasó el catálogo pasado por favor muestren los pasos por medio del celular pues bueno doña Luz ya pues el objetivo es que tú lo practiques es exactamente lo mismo si tú tienes puedes colocar una solicitud de servicio si tú ves que no puedes capturar en el en el teléfono en el celular y yo con el equipo de trabajo pues tratamos de procuramos hacerle el seguimiento para explicártelo para llamarte para decirte cómo se tiene que hacer nosotros queremos que esto funcione bien porque lo hemos probado nosotros y funciona hay algunos municipios bueno esto es defecto eso lo vamos a contestar envía una solicitud del ciclo no seguro contactar a la posible socia acá en todas las verificaciones de datos yo le estaba diciendo nosotros insistimos en hacerle la verificación de datos para personas nos conteste con las llamadas pero aquí es clave el mensaje de doble vía empresarios revisen sus mensajes cuando hay un empresario nuevo mira señora no lo han llamado pero revisa si usted le llegó un mensaje de doble vía y contestan completamente gratis y esa información que les estamos enviando es verdadera simplemente con un sí si ven que es no pues nos aclaran ahí la dirección correcta mía no es la calle 4 sino la calle 41 le falta un número señor de ahí nosotros validamos y actualizamos la información los socios venezolanos esa es una buena pregunta los socios venezolanos como podemos darles crédito los socios venezolanos tienen dos documentos demás que tienen que que anexar y es el documento del RUT y el documento de la prueba del RUT y el documento de la cuenta bancaria ¿por qué? porque pues nosotros tenemos que estar completamente legalizados una persona que no pueda trabajar y nosotros no le podamos pagar su incentivo monetario es una persona que obviamente no le vamos a pagar el crédito no pasa con los colombianos porque el colombiano pues es más fácil que vaya y obviamente puede hacer su trámite frente a la DIAN para poder sacar su RUT o bien entre una entidad financiera que es Banco de Colombia a un cobot para sacar su cuenta esta persona que es de ciudadanía venezolana necesariamente tiene que anexar los documentos el RUT y la cuenta bancaria para acceder a su crédito de resto no puede acceder a su crédito porque ya hemos tenido casos en la cual hay una persona que la dejamos entrar generó incentivos después la DIAN le dijo yo no te puedo generar a ti el RUT y no le pudimos pagar ese incentivo por bastante tiempo hasta que no la legalizó nos tocó a nosotros como empresa mandar un comunicado para no complicar entonces esas cosas nosotros las vamos a las vamos a permitir si el venezolano quería trabajar con nosotros bienvenido pero tiene que tiene que cumplir con los requisitos que le estamos diciendo ¿cómo incrementan los grupos de crédito? los grupos de crédito como decía ahora tenemos tres grupos de crédito grupos de crédito uno de 380 mil que es cuando se inicia el primer grupo de crédito que tenemos 380 el segundo grupo de crédito es 500 y el tercer grupo de crédito es 780 ¿cómo suben obviamente esos grupos de crédito? en la medida en que hagamos unos pedidos siempre superiores o mayores a 70 80 puntos hay unas franjas que tenemos nosotros y que paguen bien los grupos de crédito van completamente digamos armonizados y hay unas variables que se tienen en cuenta única y exclusivamente con el volumen de compras que tú tengas que factures y con los pagos a tiempo eso es lo que fluctúa así hay personas que tienen 780 y bajan a 500 y de 500 bajan a 380 como de 380 pueden subir a 500 a 780 hay un crédito hay un crédito de crédito contado que es aquel crédito que la compañía digamos que ha ha sido como un salvavidas aquellas personas que por X y Y motivo no pueden aplicar al crédito directo de nosotros porque están reportadas porque la red que están ingresando pues tiene un nivel alto de morosidad porque tuvo algún inconveniente nosotros durante lo que hacemos es señora o empresario vaya usted consigne los 100 mil pesos y si nosotros va y consignarse un prepago de 100 mil pesos vemos consignado le damos el cupo de 150 aquí hay que aclarar que para darle el cupo de 150 tiene que tener todos los documentos al día no damos un crédito no damos un crédito nosotros no damos un crédito nosotros si no están con los documentos completos así sea de 380 y 150 vale dice eso se incrementan los cupos cuando mandan fotos a whatsapp no son con el pdf pues tú la puedes transfigurar si te mandan una foto un documento por whatsapp tú lo que tienes que hacer es guardar en tus galerías entonces a mí de mandar una foto de mandar un recibo muchas veces de los recibos que dicen ahí dice pdf he recibido aquí recibos que dice pdf entonces lo que hago es simplemente guardar en las galerías quedan guardados en las galerías y cuando tú vayas a ir allá a nuestros cajoncitos tú simplemente lo que haces es buscar en tu galería de fotos pues ese documento que te subieron ya sea la cédula de ciudadanía ya sea el DAF o ya sea obviamente recibos de servicio público así lo puedes hacer vale eso es lo que pasa esto por supuesto estamos grabando en varias acciones porque es un requisito recibos documentos que sean pdf pero se puede dirigenciar así por eso le decimos nosotros como refren queremos nosotros que todos los recibos queden en pdf porque es mucho más sencillo porque además pesan menos no tienen no tienen la capacidad digamos de las de las megas entonces mucho más fácil el sistema fluye mejor lo ve que es un documento más liviano y pues va a fluir muchísimo mejor y el peso va a ser mucho mejor la próxima semana en nuestro canal en nuestro canal de oficina de youtube origen de colombia buenas tardes por favor lea hasta el final gracias enviaron a solicitud de crédito c4 bueno aquí que más hay acá verificando gracias enviaron a solicitud de crédito c4 no se logró contactar a posibles socios lo seguimos verificando ya vamos a seguir verificando nosotros acá qué más entonces anexamos esos documentos de venezolanos donde anexamos esos documentos de venezolanos en los cajoncitos o sea si tú por ejemplo quieres subir el recibo quieres subir el root tú lo puedes subir en un cajoncito que sea en la cédula ciudadanía y la cuenta bancaria la puedes subir también en el recibo de servicio público o sea por eso estaba explicando al principio de la presentación que tanto en los cajoncitos de cédula ciudadanía como en el cajoncito de créditos de recibo de servicio público de la prueba mocillaria o en el cajon de DAF ustedes pueden anexar ahí los documentos nosotros quisiéramos que simplemente nosotros utilizáramos que nosotros utilizáramos siempre precios cajoncitos para evitar utilizar solicitudes de servicio solicitudes de servicio ¿vale? cambiar el resultado del crédito desaprobado a crédito contado así se podría revisar lo que pasa es que nosotros la persona tiene que entender que no todos quieren aplicar el crédito contado entonces simplemente queremos que la persona sepa por qué ese documento fue desaprobado porque muchas veces la persona quiere trabajar de contado es lo que nosotros decimos toda persona que le aparezca desaprobado el crédito puede aplicar obviamente el crédito contado eso es lo que nosotros podemos puede aplicar si ustedes quieren bueno yo creo que ahí están las dudas las preguntas no veo más no sé si Jorge ve alguna otra pregunta o Nata no yo lo veo muy bien muchas gracias William muchas gracias a todos por conectarse Nati gracias nuevamente Adriana ahí están preguntando otra se dice por el teléfono se puede hacer por la app por la Inbrines o por la de productos recuerden que nosotros no tenemos app nosotros no tenemos app para crédito online nosotros para aplicar al crédito online la solicitud de crédito online deben hacerlo a través de nuestra página pues si tienen el celular van ustedes a Google Chrome o al navegador que ustedes tengan pues nosotros nos sugerimos que sea siempre el Google Chrome para que lo haga entra obviamente digita obviamente nuestra página nuestra dirección que es www.oriflame.com .co y ahí ustedes van a salir y les explican y ahí entran obviamente a todos los estados entran a los pedidos entran a toda completamente las indicaciones que nosotros tenemos y a todos los links que nosotros tenemos ahí hay otra pregunta si una persona está reportada a menos que hay una salió otra pregunta ya te digo dice por supuesto estamos grabando dice acá cambiar el resultado del crédito desaprobado por teléfono se puede hacer la app o sea se puede sacar una solicitud de crédito a nombre de una persona jurídica si lo podemos hacer una persona jurídica si tenemos varias personas varias personas de jurídica lo que tenemos que tener claro es que en el nombre va pues la personería jurídica completamente van los teléfonos tiene que aparecer pero el documento que ustedes también los tienen que anexar más es obviamente los los nombres del representante legal nos anexan nos suben como recibe servicio público puede ser un servicio por lo que llega a la compañía si quieren enviar pues obviamente el código de comercio también lo pueden hacer tienen que subir necesariamente la cédula también de nuestro representante legal y los teléfonos de organización y suben el DAF dividido de inteligencia ese DAF por quien va diligenciado por quien va firmado tanto el DAF como el pagaré va firmado por el representante legal que es el que aparece en la cámara de comercio entonces por eso en esos casos yo cuando es una persona jurídica en el tema de recibo servicio público pues ustedes nos pueden anexar obviamente la primera página hacer un pantallazo de la primera página del registro mercantil que ahí pues obviamente aparece la dirección y la razón social y en la otra pueden anexar pues quien es el representante legal de esa compañía entonces si aplicamos nosotros y aceptamos personerías jurídicas en la organización si una persona está reportada y no le otorgan crédito y no puede obtener pasisalvo ¿qué posibilidad hay que darle el crédito después de ver las compras de contado? esa pregunta también es bien válida porque nosotros lo hacemos si hay una persona que no puede aplicar al crédito directo con nosotros porque está reportada entonces la persona inicia y hace una o dos compras de contado nosotros obviamente revisamos y validamos para darle el crédito a esa persona si le damos el crédito a una persona que haya comprado de contado si vemos que el crédito del primer pedido fue de 100 puntos pues nosotros la señora ya compró de contado 100 puntos eso no lo hace el sistema automáticamente ustedes tienen que escribirlo a través de una solicitud de servicio pues si tú estás con crédito con reporte en las centrales de riesgo haces tu compra de contado después dice yo quiero aplicar el crédito nos enviamos una solicitud de servicio en la cual diga señores esta persona ya hizo una compra por favor de contado por favor validar para que tenga y acceda a su crédito directo con Orifén si lo hacemos también lo estudiamos todo en Orifén de Colombia es viable cuando el crédito inicial queda mal y el socio se afilió hace rato por ahora si va a trabajar con qué puede cómo puede recuperar su contraseña bueno aquí de nuevo todas las contraseñas aquí se refiere ahí de nuevo tienen que enviar una solicitud de servicio para que nosotros obviamente activemos esa persona aunque por la página de perfil el tema que dice de perfil usted dice oye mire recuperar contraseña reactuar contraseña aquí está no sé ahorita si la puede decir mientras yo digo acá mostrar por dónde puede recuperar el perfil por el lado del perfil él puede obviamente pedir su contraseña de nuevo yo llevo varios pedidos como persona natural pero quiero pasarme afilación a nombre de la empresa puedo hacerlo sin perder mi actividad claro no hay problema aquí lo que tenemos que hacer es tú enviarnos una carta porque vas a renunciar diciendo no mire obviamente yo soy una persona yo venía trabajando con William Bedoya pero ahora me voy a llamar líder líder entusiasta SAS simplemente lo que haces es enviar una carta que vas a cambiar eso nos envían obviamente otro DAF porque cambia el contrato tiene que cambiar el DAF y una carta diciendo por qué y nos han listado los documentos que estoy pidiendo la cámara de comercio sobre todo y de nuevo tu cédula de ciudadanía porque aquí va a entrar un nuevo DAF a formar parte de eso pero tu crédito pero tu código queda igual no pierdes la antigüedad eso hacen muchos de nuestros empresarios líderes que están pasando del régimen del régimen simplificado al régimen común entonces obviamente nosotros les permitimos eso no hay ningún inconveniente lo puedes hacer y no pierdes ningún tipo de antigüedad aquí ya aquí ya fueron aquí las preguntas de San no sé qué otra aquí estamos revisando gracias no sé Adri si nos muestra lo del perfil para lo de la contraseña cómo lo pueden los señores habilitar no está ahí pero sí efectivamente tú puedes recuperar la contraseña o mirar de nuevo la contraseña por tu perfil ahí están cómo hacerlo está el paso a paso de cómo puedes recuperar tu contraseña si no obviamente la quieres cambiar la quieres de nuevo poner de otra manera lo puedes hacer a través de tu perfil otra pregunta igual también sabes dónde están todas esas preguntas en el ABC para que sepan en cúmulos hay una presentación que se llama el ABC y está también la solicitud de crédito cómo subir una solicitud de servicio cómo cambiar la contraseña muéstrales por dónde ingresan al ABC ya les digo por dónde es esta pregunta ya abrí la cuenta ahorro la mano ahorro la mano pero ya tenía mi cuenta de ahorro no hay ningún inconveniente ustedes son los dueños de dónde quieren que les depositemos su dinero lo único que tienen que hacer es informarnos con antelación por lo menos unos si estamos en la semana cierren esta semana hoy lo pueden hacer pueden decir oye mire yo tenía mi cuenta de ahorro que era una cuenta común y corriente de oficina tradicional una cuenta corriente y una cuenta de ahorro pero que se cambia la cuenta de ahorro a la mano tú lo puedes hacer la puedes crear lo único importante es que por favor notifiques que esa cuenta tuya ahora que estaba una cuenta tradicional va a pasar a una cuenta de ahorro a la mano si lo puedes hacer no tiene ningún inconveniente la única que yo resalto es que nos informen ustedes con antelación entonces mira está aquí por entrenamiento entonces aquí está tu red de pedidos entonces entrenamiento acá en mi oriflame y abc oriflame listo y ahí la pueden descargar en powerpoint o la pueden descargar en pdf ahí ese abc le hemos estado trabajando bastante es bien importante ese abc para que también ustedes pues vayan obviamente conociendo la página de ustedes que es bien muy práctico dice teniendo en cuenta la situación que tenemos nos van a castigar o quitar el cupo si pagamos no a tiempo nosotros estamos tomando todas las acciones pertinentes para que hemos hecho por ejemplo en todos los catálogos de C4 ampliamos las fechas de vencimiento con algunas facturas que no les ha llegado el pedido a tiempo estamos nosotros ampliando también las fechas de vencimiento para siempre procurar que ustedes no pierdan obviamente sus pedidos que es la importancia acá que mientras ustedes no estén con facturas vencidas pueden montar un pedido reservado entonces nosotros evaluamos a diario revisamos a diario a esa persona el pedido le llegó tarde no alcanzó a cancelar por la situación permitámosle nosotros obviamente si vemos una voluntad de pago de las empresarias y el empresario de que se está moviendo el dinero de nuestra compañía entonces nosotros hemos tomado la decisión también de ampliar las fechas de vencimiento y permitirles a ustedes pasar su pedido te voy a aclarar también que esto es una de las cosas que nos envían harto nosotros no aumentamos el cupo de crédito eso lo hace el sistema de acuerdo con los algoritmos que les dije ahorita de cómo es tu hábito de compra y cómo es tu hábito de pago pero nosotros si lo que hacemos es poder liberar un pedido a la persona si tú tienes un cupo de 380 y vas a pasar un pedido de 420 nosotros analizamos revisamos y miramos a esta persona obviamente venía pagando no puedo pagar ahorita hacemos que ese pedido de 420 quede liberado pero tu cupo de crédito es de 380 así mismo con 500 y así mismo con 780 ¿vale? quedan las cuentas registradas ok las dos cuentas quedan registradas no aquí solamente es una cuenta que tú tienes que tener si tú tienes una cuenta tradicional de ahorro a la mano de perdóname una cuenta tradicional de Banco de Colombia quieres pasar ahorro a la mano de Banco de Colombia solamente el registro acepta una cuenta no más no puedes tener dos cuentas registradas el sistema solamente permite una por eso te pido que tienes que hacer pasar esa información con antelación para no solamente cargar esa información en el sistema y en el momento de liberar los bonos pues pagarte ese dinero en la cuenta que está registrada en el sistema en la cuenta oficial que tú nos colocaste perfecto simplemente no sé que en otra situación quieren máximo se puede pasar un peso de 80 mil depende también dependiendo hoy en día todos nuestros 21% nosotros les accedemos un cupo de un millón de pesos si tú eres una persona que tiene muy buen hábito de pago y buenas compras y tiene 780 y tú necesitas y ves que necesitas un cupo mayor a través de una solicitud de servicio tú nos envías y nos dices señores de Colombia por favor revisar que yo ya estoy comprando bastante estoy vendiendo bastante el cupo de 380 no me alcanza por favor necesite un cupo superior de 780 y nosotros con mucho gusto evaluamos y te podemos asignar un cupo de un millón un millón y medio de millones dependiendo del volumen de ventas pero eso lo tienes que hacer a través de una solicitud de servicio y nosotros lo hacemos ¿qué sucede con una persona que tiene un cupo de 780 y por X o Y motivo en este catálogo 6 por las compras por la actividad que hizo tiene un pedido de 900 mil pesos entonces nosotros revisamos y miramos y vemos la factibilidad de que ese pedido de 900 mil pesos teniendo un cupo de 780 puede ser liberado aquí lo que tenemos que ver siempre es la voluntad de pago de las personas de mirar cómo es la actividad de este empresario para poderle ayudar y colaborar a que los pedidos que ustedes pasen puedan ser liberados independientemente del cupo de crédito que tengan asignado porque pues entendemos la situación que es la que estamos viviendo dice si no estoy al día ahora no puedo abonar para hacer otro pedido si no estoy al día ahora no puedo abonar para hacer otro pedido a ver el sistema si tú tienes una factura vencida y obviamente vemos que no se pudo cancelar yo te pido a ti Lorena que me estás preguntando pues hacer una solicitud de servicio mirar por qué no has podido pagar tú dices mira efectivamente no pude cancelar no pude salir no me pagaron porque si quiero también hacer la salvedad que en esta que en esta situación si hemos tenido empresarios que han pagado al punto su factura si así hemos recibido dinero en el Frente Colombia si muchas personas han estado activas si ha habido muchísimas personas con una muy buena voluntad de pagar de salir guardando las medidas de seguridad para pagar su factura para que este negocio siga activo para que este negocio no se frene porque pues en la medida en que entre dinero a nuestras cuentas pues así vamos tenemos que pagar el incentivo monetario las nomes nuestros proveedores nuestros acreedores y todas las obligaciones y responsabilidades que tenemos como organización y esa medida es que ustedes nos ayuden a empezar a subir a que este negocio se mueve a que fluya para que podamos tener obviamente una posición de caja bien importante para nuestros compromisos hay dos facturas vencidas y solo puedo pagar una puedo correr fecha de otra si es válido Elizabeth me estás haciendo si tú tienes dos facturas vencidas y nosotros vemos el esfuerzo que tú pagas una factura te ayudamos Elizabeth entonces ayúdame si tú tienes ese escaso tú y tu red nosotros te ayudamos para que podamos pasar y tener dos facturas una te corremos la fecha de vencimiento y te habilitamos para que puedas tener un nuevo pedido eso lo estamos haciendo y eso hace parte de nuestro pan de alivios de nuestro pan de alivios que tenemos acá cuánto tiempo después de vencida se puede pagar sin recargo ese es un buen punto nosotros también hemos para mitigar un poco pues todo lo que está pasando acá nosotros no estamos aplicando ahorita cargos de cobranza digamos en el sentido de cuatro días de cuatro y doce días como lo hacíamos antes si estamos cargando un cargo de cobranza los días 27 de demora porque vemos que ya son personas que se salieron obviamente del tema de esta emergencia sanitaria y de este confinamiento pues cada caso lo estamos evaluando pero ustedes nos tienen también que ayudar a hacer de la salud para entender cada caso y cada situación estamos muy coordinados con el departamento de servicio artístico en el departamento de distribución para que los pedidos que llegan tarde para los pedidos que han tenido cualquier inconveniente en que lleguen a sus manos entonces les podamos poner la fecha de vencimiento y permitirles a ustedes hacer su segundo pedido o montar otro pedido eso es lo que estamos haciendo perfecto no sé si alguna otra observación Jorge, Adriana, Nata o ya podemos dar no sé qué otras dudas hay no está perfecto el tema de la vajilla ya que lo ponen ahí se les envió un comunicado informándole a todos los ganadores de la vajilla que la vajilla ya está en la bodega hace un par de semanas pero por las restricciones de transporte no la podemos despachar o sea no es un artículo de primera necesidad por tanto no se van a despachar hasta que no termine la cuarentena para que se lo digan a ellos que tengan paciencia sé que llevan varios meses teniendo paciencia pero no contábamos con esta situación y les pedimos la colaboración para que nos ayuden en ese sentido yo me despido muchas gracias por haber atendido gracias Adriana gracias William siempre tus enseñanzas y todas tus indicaciones son muy valiosas y como lo dice William la que tenga algún inconveniente llámeme todos la mayoría de ustedes tienen mi teléfono yo estoy dispuesto a guiarlos y apoyarlos en esta situación todo el staff de Oriflame está dispuesto a ayudarles entonces no hay excusa para que no tengamos un buen cierre esta semana a pesar de las limitaciones como dice William si ustedes abonan a sus facturas seguramente van a poder hacer sus siguientes pedidos un abrazo para todos y una feliz